Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo ocultar la barra de direcciones en Google Chrome. Esto. Y también las pestañas que estén abiertas. Si tenemos varias, vamos a aprender a ocultar eso para estar en una sola pestaña. Ya no sé qué subir, así que estoy haciendo cosas simples. Bueno, vamos rápido. Vamos a hacer clic aquí en los tres puntos, en estos, en Personalizar y Controlar Google Chrome. Ahora, suscríbanse a mi canal, hagan eso y después seguimos. No se olviden también de dejar un like, un comentario. Y antes de que se vayan, por aquí les voy a dejar algún video muy bueno para que aprendan más sobre Google Chrome. Una vez aquí, vamos a hacer clic acá, miren. En donde dice Zoom. Aquí en donde dice Pantalla Completa. Hacemos clic. Y ahí está. Ya no se ven las otras pestañas ni la barra de direcciones. No sé para qué servir a eso. De todos modos lo hago. ¿Cómo hacemos ahora para salir? Vamos a ir con el mouse hacia arriba. Y fíjense que aparece aquí la cruz. Hacemos clic en la cruz. O si no, directamente presionamos la tecla F11. Y ahí está. Ya salimos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.